El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca puso en marcha la primera etapa de construcción del Centro de Convenciones Reynosa, que con una inversión cercana a los 200 millones de pesos contribuirá a fortalecer a la ciudad como destino de negocios nacional e internacional. Apuntará el dinamismo de la economía local y regional, así como el desarrollo de su infraestructura e imagen urbana. Este nuevo gran espacio de convenciones pronto dará mayor dinamismo al igual que contribuirá a fortalecer la imagen y facilidades de Reynosa como centro de negocios. En el tiempo de todos, Reynosa y el resto de Tamaulipas se inscriben en la dinámica mundial de la economía para fortalecer y diversificar las oportunidades de las familias reynosenses. El titular del Ejecutivo Estatal, luego de realizar el banderazo inicial de los trabajos de construcción, junto a la alcaldesa Maquiestero Ortiz Domínguez, señaló que el actual desarrollo de Reynosa y su proyección de crecimiento a futuro hacía necesario un centro de convenciones que aprovechara el potencial de la ciudad y su ubicación geográfica, con lo que el gobierno del estado de Tamaulipas cumple con dicha necesidad planteada meses atrás al mandatario estatal por ciudadanos y cámaras empresariales. El centro de convenciones se levantará en los terrenos del Centro Cultural Reynosa, frente a la Laguna Escondida, beneficiando potencialmente a 300 mil habitantes de este municipio, permitiendo ampliar la oferta de convenciones, congresos, ferias, exposiciones y eventos similares de toda talla. Contará con un gran salón de 2.500 metros cuadrados que podrá dividirse en cinco salas de convenciones, auditorios, cocina, cafetería, área administrativa con sala de juntas, estaciones de trabajo, recepción, sala de prensa y otras facilidades para realizar eventos acorde a las mayores exigencias nacionales e internacionales. En gira de trabajo por Reynosa, el gobernador García Cabeza de Vaca también supervisó la obra del distribuidor vial del Boulevard Miguel Hidalgo y Boulevard Mil Cumbres, que actualmente presenta un avance físico de 80% y que una vez abierta a la circulación, en la primera quincena de abril permitirá beneficiar a más de 900 mil usuarios que diariamente circulan por la avenida. Para la realización de la obra vial han sido requeridos 217 millones de pesos de inversión y forma parte de un programa dirigido al mejoramiento de las principales avenidas y accesos al municipio, en el que el gobierno del estado de Tamaulipas invierte más de 800 millones de pesos solo para Reynosa. Desde Ciudad Victoria, Paranotivisa Tamaulipas, Cecilia Alemán.